La segunda generación de Pokémon GO ya está aquí y para conmemorar ese gran evento pues voy a estar regalando, rifando, 3 cuentas super chitadas con altos niveles con Pokédead full llena el día 19 de febrero. Para participar es bastante simple, solo tienes que 1. Estar suscrito al canal, así que si no lo estás, suscríbete y activa la campana de notificaciones. 2. Dejar tu like en este video y 3. Ir a la caja de comentarios, dejar tu opinión sobre el video que veremos a continuación y escribir hashtag Pokécerco. ¡Vamos allá! ¡Hey! ¿Qué supa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Competitivo aquí en el canal. Yo soy Pokéxer y bueno, ya saben hoy es jueves, días de combate VGC 2016 con modalidad doble con las reglas oficiales de la Nintendo y en esta ocasión quise hacer algo distinto, sí, algo un poquito para salir de la rutina. Ya saben que por lo general traigo combates en la Nintendo 3DS y después traigo el Team Builder. En esta ocasión quise traer primero el Team Builder de mi equipo VGC que estoy armando justo ahora para competitivo, para torneos y demás. Y luego traigo el combate en la Nintendo 3DS del mismo equipo que vamos a analizar el día de hoy. Es un equipo bastante bueno que me gusta mucho. Para aquellos que tienen dudas buenas en que estoy jugando, justo ahora es la página de Pokémon Showdown. Es gratuito, puedes jugar Pokémon Competitivo sin problemas. Es más, te voy a dejar el Team Builder de mi equipo acá para que tú en la descripción lo tomas, lo utilizas, de lleno lo pruebas y si te gusta puedes incluso derivar un equipo tuyo. Usarlo tal cual, sí, es un equipo que está muy bueno, la verdad. Y también te dejo por allí la calculadora de Smogon con la cual probamos algunos daños, resistencias de los Pokémon ofensivas. Es muy importante a la hora de armar el competitivo, saber las estadísticas adecuadas y qué V debes poner y qué V no debes poner. Por eso la calculadora de Smogon es esencial. Bien, entonces tenemos acá mi equipo y empezamos por ver a Tapu Koko, un Pokémon que me gusta mucho, muy veloz, muy impactante, muy poderoso. Lo tengo con vida esfera, lo tengo especial y también le tengo Calm Mind para cualquier momento. Voy a poner esto por aquí en cero, es que lo tenía Micto anteriormente y lo he cambiado, así que lo ponemos de esta forma mucho mejor. Y lo tengo Calm Mind porque en cualquier momento que se descuide el rival puedo meter Paz Mental y luego Bootearme, tanto ataque especial como defensa especial y luego atacar a mi rival. Tengo Thunderbolt, si no tengo Discard porque vemos muchos, pero muchos por allí en Marguadalola y bueno, quiero no darle tanto chance a un Marguadalola y poder tener mejor brillo mágico. Ahora también tengo Protección y bueno, el set estándar es bastante estándar este set de Tapu Koko. Traigo también a Mokalola, un Pokémon muy resistente, un Pokémon que aguanta madrasos pero a morir, un Pokémon que en contra es muy molesto pero a favor, si lo sabes utilizar es muy competitivo. Tiene la Valla Fiji que nos recupera la mitad de la vida, muy bien cuando estamos por debajo de un cuarto, pero gracias a Glotón es cuando estamos a mitad, como si fuera una Valla Cidra. Y lo tengo con el set que vemos a continuación. No se preocupen por los stats y los set porque se los dejo en la descripción para que lo puedan copiar y con más detalles. Y tengo a este Arcana y que es una belleza de Arcana y que es defensivo pero ofensivo a la vez y que se complementa muy bien con los Pokémon que traigo en este equipo. Traigo a Karshan también con la Piedra Z, lo que está el Z tipo Tierra que es muy bueno. Pero también Kartana, un ultragente que me gusta mucho, tengo que decirlo, muy poderoso y que en este equipo también se combina muy bien. Y tenemos a Tapu Fini que es defensivo mixto, bueno más que todo físico pero le he agregado algunas características para que pueda defender un poco mejor por el lado especial también. Entonces si te das cuenta este equipo tiene un núcleo de agua, planta, fuego pero también tiene un núcleo de dragón, acero, hada. Entonces es un equipo que se complementa muy bien y tiene una sinergia increíble. Ya sin más chicos vamos a ver qué tal funciona este equipo en batalla. Vamos a tener unos dos combates y vamos a ver si le podemos sacar provecho al máximo. Si, vamos al primer combate. Bien, entonces vamos acá. Ya saben, para combatir primero elegimos las reglas que sean de este 2017, si es doble o puedes utilizar singles si quieres pro. No, para este equipo es doble, no puedes utilizar un singles. Así, y vamos a darle base. Recuerda usar un nick, un nombre que no exista o loggearte para tener mejores, para tener mejores logros en esta página que es muy buena, es gratuita. Te invito a probarla si es que nunca la has visto. Bien, voy a activar primero el contador para que siempre esté atento allí. Y a ver, me dice hola, tú conoces, puedo jugar a un bla bla bla, eso es copy, paste, esto. Bueno, ahora vamos a no ser. Saludos para ti, I copy, paste, this lol. Bueno, es el mensaje que te manda acá, que voy a satiar a interactuar y todo. Bien. Viendo el equipo de mi rival, parece como un equipo basado en Trick Room. Voy a empezar con Arcanite, sí, seguramente voy a empezar con Arcanite. Voy a empezar con mi Tapu Koko. Voy a empezar también, seguramente voy a empezar con Arcanite y con Porygon Z. Así que voy a empezar con Tapu Koko y también Tapu Fini y con mi Arcanite. Vamos entonces también con Kartana y por último Galchon. Creo que Galchon porque es en Mogalola, es un Pokémon que no quiero llevarme de enemigo. Ahí es muy complicado, empieza Gastrodon, Gastrodon y Kartana. Nada mal, nada mal, nada mal, me ha hecho una Predic muy buena. Pensé en traer hierbalazo acá con Tapu Koko, pero pues en fin, en fin, no lo hice. Este Gastrodon es un Pokémon que me preocupa mucho, un Pokémon que es muy difícil. Voy a tirar Brillo Mágico y voy a tirar en Viteignio contra Kartana. Aunque estoy casi, casi seguro de que va a cambiar o va a ser protección, no importa. De todas formas, ahí está Brillo Mágico que le pega a ambos, Kartana con defensa muy bajita. Ahora, va con Smart Strike, pero sin embargo Kartana se va, un Pokémon que me preocupaba bastante. Ahí viene Gastrodon, seguramente va con Sculptor. ¿Qué Gastrodon tan problemático? Bueno, para Gastrodon tenemos a Kartana. No quería sacar a mi Kartana contra, o sea, de pronto así de la nada, porque se rompe la banda Focus. Y es algo que yo le quiero tener allí para estos momentos. Pues recuerda que es muy importante sacar a la banda Focus. Ahí está mi Kartana y Arkana. Uy, Arkana. Arkana y Arkana. Tengo que deshacerme de Arkana. Definitivamente hay que sacar Arkana de esta. De esta. Sí, tengo que sacar Arkana de esto, así que voy aquí con. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, seguramente va a venir con un juego por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este se va a proteger, estoy seguro de eso. Así que voy con Rayo contra Arkana. Y por aquí voy a hacer protección con mi Kartana. No me la voy a rifar mucho. Vamos a ver con qué va. Protección, eh. Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Me hizo una predica, un pedazo de predica acá. Vamos entonces con mi Kartana. Voy a Mega Evolution. Mega Evolution, dije, a usar el movimiento Z tipo tierra. Y no sé si voy a irme contra ese Arkana. Y por aquí voy a ir con Espada Sable contra ese Gastrodon. Así que ahí está, fuera Gastrodon. Y eso va a hacer todo. Vamos, Garzón. Garzón que se debería llevar este Arkana. Y se los digo, se complementa muy bien este equipo. Sí. Guanahir. Y el Pokémon que quede, pues va a tener que enfrentar a dos de mis mejores Pokémon on Fire. Bueno, me parece que el rival se ha retirado. Dios, pensé que el rival podía hacer una mejor predica en el turno anterior. Y yo hice una sobrepredica que me salió malísima. Pero bueno, de todas formas el equipo se presta para bastante bien esto. Ahí el tiempo, 60 segundos. Cuando se desconecta el rival. A veces hay gente que se desconecta y vuelve a conectarse al final para ver si ganan. Pero bueno, a mí la verdad los puntos no me interesan. Así que esto prácticamente lo gané. Lo gané, digo yo no, que lo he ganado. Porque el Pokémon se ha retirado. Así que no voy a esperar esos 40 segundos que presa. Vamos a ver un siguiente combate. Vamos a ver por aquí. A ver si podemos batallar otra vez y poder ver, por ejemplo, hasta Puffini. Que no lo vimos. Mira ese equipo. Está un equipo lento. O sea que veo Trick Room por aquí. Me da la impresión de que va a empezar con Trick Room definitivamente. Así que tenemos que jugarla. Tenemos que jugarla. Tengo que llevar Pokémon lentos. O sea que va a ir con Trick Room. No tengo ni la menor duda. Así que voy con mi Mokalola. Y voy a ir con mi Arkanei. Empezando. Y luego voy a ir con el Garçon. El Garçon tiene que ir en ese equipo. Y Tuffini. Creo que de esa forma sí podemos nivelar bastante su equipo. Espero que este... Ese maldito fernosa no tenga rayos. Yo le empiezo por ahí a lanzarme los putos rayos de los que son muy molestos. Así que vamos a ver, ¿no? Cómo va a ir su equipo. Creo que va a empezar con este pequeño para poner Trick Room. O Patito. Ponete Trick Room por algún 2. Que lo vamos a ver en Pokémon GO próximamente el sábado. Así que esténse pendientes de eso también. Y bueno, pues este equipo. Este encuentro se ve difícil. Se los digo desde allá. El encuentro se ve difícil. Ajá. Ya. Ahí está. Sin más. Ya he visto. Ya sin más me he dado cuenta que esto es un equipo... Trick Room. Trick Room. Entonces con mi Mok. Voy a ir con Puya nociva. Justo por aquí. Y por acá voy a ir con descarga. Todo contra ese... Algo negocio que se llama. No sé ni cómo se llama. Es perfecto. Algo tenía que pegar. Lo único que quiero es quitar el disfraz. Sabía que iba a venir con... Con Fagay contra Arkane. Pero no importa. Trick Room. Ahí está. Lo que no quería. No importa. La verdad es que no importa mucho eso. Este pequeñín. Le vamos a hacer primero. Poison Jack. A ver. Poison Jack. No. Voy a hacerle desarme. Vamos a hacerle desarme. Lo que salga. De todas formas le quitamos. Y por aquí. A ese Honda. A ese Honda. Es que me voy a proteger. Me voy a proteger. Es que ni me digan nada. Me voy a proteger. Simplemente porque sé que va a venir con esta. Sabía que iba a venir contra mí. Puff. Desarme. Y le quitamos el Mental Earth. Mental Earth. Que es lo que hace Mental Earth. Es evitar que yo haga mofa. Y que le pegue a Trinuncios. Así que voy a hacer Shadow Snake. Que es Sombra Bill. Contra ese Mimikyu. Y por aquí. Ya que este pequeñín. Quiere jugarme a los Close Combat. Yo le tengo una sorpresita. Vamos con Tapu Fini. Vamos con Tapu Fini. A ver si eso le va a gustar. Ahí está. A Sombra Bill. Y ese Close Combat. Que no le hace Verónico. Esquillas a mi Tapu Fini. Y le baja las defensas. Así que estoy en muy buen estado. Bien. Vamos a hacer Surf. Ah. Desoleado. Ese es el problema de esto. Bueno. No importa. No importa. Voy por aquí con. Vamos a ver. Poison Jab. Voy con Poison Jab. Voy contra este. Y Honda. Y por acá. Voy a hacer Swagger. Justamente hacia mi Mug. Hay Aaron. ¿Por qué vas a hacer? Wow. Mucho daño. Gracias a la valla. A la valla Fiji. He podido librarme muy bien de eso. Esta valla Sidra. Valla Fiji. Puff. ¿Qué te pareció eso onda? Y ahí tenemos entonces Swagger. Swagger que me sube el ataque a más dos. Pero no me confunde. Si Swagger que es con Toneo. No me confunde. Debido al campo. ¿No? Al campo que tiene puesto acá. Esta Puffini. Ahora sí. Ahora sí. Que esto. Todo le debe doler. Voy con Shadow Snake. Contra Chung Lee. Esto que es Mortal Kombat. No. Street Fighter. Street Fighter. Sí. Street Fighter. Y. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y por aquí voy. Con Surf. Yo sé que el Surf no va a pegar tan fuerte. Pero el objetivo de esto es. Pues. A nada. Poder. Ahí está. Puff. Surf. Ahí está. Que no le pegarán mucho a nadie. Pero. Pero pues bueno. Ahora tengo dos Pokémon. Que dan dos contra dos. Ah. Se sube el ataque a Chung Lee. Se sube el ataque a Chung Lee. Vamos con Garson. Y voy también con. A ver. Le bajamos el ataque físico a esto. De una vez. Ahí está. Bajamos. Nos nivelamos. Ahora. Ajá. Creo que todavía está. No. No. El sol ya se acabó. Y se un tren. Ajá. Y se retira. Se retira. Teníamos esto ya bastante ganado. Porque podía ser velocidad extrema por aquí. Terramo. El movimiento Z a tierra acá. Y listo. Así de simple. Así que bueno. Dos victorias con el equipo. Les parece si vamos a un tercer juego. Porque la verdad estuvo muy interesante. Les digo. El equipo está muy bueno. Y te invito a que lo pruebes. Me enfrenta a todo un equipo de Street Fighter. Acá. Uf. Miren. Se retiró. Se retiró. En fin. Vamos a un segundo. A un tercer encuentro. Vamos a ver si en este encuentro. Así que tenemos mejor suerte. Ouch. Otro Mimikyu. Me parece que este es otro Trick Room. Detesto los equipos. Los detesto. Los detesto. Pero para esos equipos. Entonces. Sí. Sí. Tengo que salir con mi Mock. Tengo que salir con mi Tapu Fini. También porque estos Pokémon son muy molestos. Ajá. Voy con Arcanai. Y por último. A ver. A ver. A ver. Él podría. Podría traer a su Tapu Fini. Y si trae a su Tapu Fini. Pues yo podría ir con Kartana fácilmente. Sí. Podría ir con Kartana fácilmente. De sus Pokémon que tiene ahí. Kartana. 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 Ahí está. Ahí está. Miren ese combo. Miren ese combo. Papá. Vean ese combo. Bueno. En fin. Voy a hacer lo siguiente. Voy con Poison Jab. No. Voy con Desarme. Hacia la porquerita esta de Oranguru. Y voy con Swagger. Que es con Toneo. Contra el mismo Galol. Vamos a ver cómo sale esto. Seguramente va a ser. Uy. Mousselet. Qué basura. Eso me baja. Eso me baja. Eso me va a bajar la precisión. Eso es. De Nier Rata. Cómo le tiras. Eso. Te comes ese desarme ahora. Para que andes con tus movimientos. Tan rata. No. Pues no me la creo. No me la creo. Bien. Voy con. Voy con otro desarme. Creo que voy con otro desarme. Contra. Contra este. Porque este se va a proteger. Estoy casi seguro de que se va a proteger. Así que. Voy con Desarme. Contra. ¿Cómo te llamas tú? Torkot. Sí. Vamos a condensarme contra Torkot. A quitarle un poco. Y voy a hacer otro Swagger. Hacia mi modo. Porque. Uy. Se la rifo. Se la rifo el cabrón. Uy. Me baja la precisión. Me baja la precisión. Eso sí que. Eso sí que es malo. Y fallo. Y fallo. Empezamos a fallar. Empezamos a fallar. Qué mal eso. Qué mal eso. Voy con Poison Jack. Justo por aquí. Contra Tapu Fini. Y por aquí. Qué ruin. Qué ruin. Qué ruin. Qué ruin. Voy con. Voy con protección. Voy con protección. O sea. Me da bastante igual. A ver. No me bajes más la precisión. Por favor. Pum. Adiós Tapu Fini. Para que antes de. De cochinita. Con eso de la precisión. Eso sí que no me gustó. Eso de la precisión. Así que. Bien. Tapu Fini OP. Les digo. Hace. Hace con Toneo. Que es Swagger. Y después. Nos llevamos todo el crédito. Ahora. Voy con. A Shadow. Shadow Knight. Puedo fallar. No sé. Puedo fallar. Pero voy contra este Pokémon. Y por aquí. A Moon Blast. Contra. Ese mismo. Ahí está. Un golpe. Un movimiento Z. Seguramente. Claro. Tapu Fini. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Nunca. O sea. Estamos parejos. Estamos parejos. Sin embargo. Todavía no termina. Todavía no terminamos. Ahí está. Bajamos ataques. Por aquí. Por allá. Bien. Puedo utilizar. Firebreeze. Ajá. Ella puede protegerse. Así que. Firebreeze. Por aquí. Y por acá. Me voy a proteger. Porque sé que va a venir con movimiento tipo fuego. Así que. Me da bastante igual. Rayo solar. No. 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 Y nos ponemos en ventaja. Nos ponemos en ventaja. Uff. Eso que no me puede hacer lo suficiente. Así que somos dos contra uno. Voy a ir con este madrazo eléctrico. Aunque estoy casi seguro de que no le va a hacer nada a ese Pokémon. Así que voy con espada santa. Que tampoco sé que no le hace casi nada a la bestia brutal. Un crítico. Eso fue un crítico. Ahí va a caer mi cartón. Mi cartón no va a caer tan fácil porque tiene banda focus. Así que todavía tengo un turno. Y ahora voy a ir con esto por aquí. Y esto por acá. A ver. A ver. Si lo logramos tumbar. Ajá. Y ajá. Sí. Que casi nos derrota. Pero por lo menos logramos. Trollcore se puso OP. Hay que decirlo. Trollcore se puso bien sabrosongo ahí al final. Pero buenos combates. Espero que les haya gustado estos super combates. Espero que les haya gustado el team. El equipo que les traje para el día de hoy. Véjece. Más tarde no traigo en la Nintendo 3DVC. Voy a pasarlo con PKHex. Y más tarde les enseño también un videíto tutorial. De PKHex. De cómo pasar tu Pokémon de Showdown a 3DS. Porque es bastante simple también. Entonces chicos. Nada. Espero que les haya gustado. También la noche voy a traer Pokémon GO. Así que esperemos. Dios me lo bendiga. Y nos pillamos en un próximo video. Sayonara.